Gracias por continuar con nosotros a las 5.30. Como el moh por la pared, la cultura de la corrupción se extendió durante años entre el personal de NYCHA. Esto según una investigación federal. Y se trata de un vasto esquema de sobornos que los fiscales federales revelaron el día de hoy durante un operativo histórico en el que al menos 70 empleados y ex empleados fueron arrestados. Cristina Navarrete habló con residentes afectados y funcionarios de la ciudad. Cristina, ¿hay sorpresa o se sabía de este esquema de sobornos? Hay un poco de todo, compañeros, por lo que pudimos hablar con algunos de los residentes de NYCHA. Algunos sí se ven muy sorprendidos, otros no para nada se sienten sorprendidos por esta noticia. Les cuento que la oficina del fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York divulgó un mapa y en ese mapa señalan donde 70 acusados supuestamente aceptaron más de 2 millones de dólares. El escándalo de corrupción en NYCHA les cuento que involucra un tercio de edificios en los cinco condados. Nosotros visitamos algunos de esos edificios tanto en el condado del Bronx como también en Enwood, donde nos encontramos en este momento. Y también tenemos algunas reacciones que les queremos compartir en esta edición de las cinco y media. Hablamos incluso con un concejal de la ciudad y también nos habla sobre el impacto de la noticia para los residentes. Nos escuchemos. ¿Usted cree que esto afecta o podría afectar la confianza que tienen los residentes con NYCHA? Absolutamente. Yo hablo muy frecuente con residentes de vivienda pública y no hay confianza en este tipo, en esta agencia. Siempre dan complenes sobre la falta de calefacción, falta de agua caliente, generalmente que dura mucho tiempo para arreglar. Y ahora residentes, saber que están usando los fondos de esta manera, yo creo que eso daña mucho la confianza que no existía. Y muy importante, las autoridades están pidiendo que si creen tener información relacionada con soborno, extorsión o cualquier otra conducta ilegal por parte de empleados de NYCHA, comunicarse a la línea de pistas de NYCHA, ese número, apúntelo, es el 212-306-3356. Y bien importante, nosotros regresamos con nuestra cobertura a las 6 de la tarde y les vamos a contar también lo que nos cuenta el concejal Oswald Félix sobre posiblemente qué cartas en el asunto podrían tomar a nivel del Consejo Municipal de la Ciudad. Y por supuesto, muchas más reacciones de nuestra comunidad que se han dejado sentir durante todo el día a raíz de esta noticia que está acaparando todos los noticieros. Les informó Cristina Navarrete. Regreso ahora al estudio. Cristina, por supuesto que estaremos reconectando contigo más adelante para conocer más información.